La inducción me pareció totalmente informativa y muy útil. Nos acogieron muy bien con invitaciones de los programas, muy bien acogidos, muy contentos de estar acá estudiando en la CUN y pues motivado para lo que se viene. Me pareció muy buena la inducción porque aparte de todo muestran una forma como para abrir los horizontes hacia nuevos países y conocer nuevas culturas. Me parece bien positiva porque realmente creo que acerca mucho a los estudiantes a todo esto que es la universidad. Me parece positivo también que se haga utilizando actividades que sean atractivas un poco para ellos. no sé, la cuentería, la música con personas que están animando. Siempre va a ser que sea un poco distinto y no sea como la cátedra y la clase textual hacerlo un poco más eso sirve para hacerlo un poco más dinámico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!